¡Ay amor! Ahora por ella me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida ¡Ay que esperanza mi amigo! Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar ¡Y puro que sí compadre! ¡Y puro sinaloa pariente! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar ¡Ay está aprieta yo la mando! ¡No se vayan a equivocar! ¡No se vayan a equivocar! ¡No se vayan a competition! A pesar de su poder, le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar, le ofreció a sus captores, porque lo dejara libre Como en otras ocasiones, más no le dieron quebrada, por órdenes superiores En la Unión Americana, su nombre conocen bien Poderoso y millonario, de los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos, vivía en toda la nación A su altura estoy seguro, que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero, en la historia va a quedar Cuánto títeres matrero, sin cabeza va a dejar Ahora si le llega a bachas, detengan los compradores En las reglas mexicanas, tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores ¡Venga, tira, compad! ¡Ánimo, compad Julio! Julio Prociado Julio Prociado Como paloma que vaga errante, sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares, sin paz de abrigo ni protección Es hora norte cual un bohemio, cruce la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, no hay quien se duela, pobre de mí ¡Uno más atrás, Sinaloa! Quería mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo querer Desde ese instante vago sin rumbo, y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado, que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones, para que calme ya mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir Si tu amor para mí Así ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto, será mejor Que mi Dios te ilumine, que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que te vaya bien Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto, será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Que tengas la dicha de otro cariño Que tengas la dicha de otro cariño Y aunque te quiero tanto, será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino 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 Abandonado sea por el amor de Dios De vicios tengo y los tengo bien arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios ¡Ay, amor! Si me emborracho es porque a mí me gusta el drago Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfaro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies eso no viene que me hace Que no me quieres eso no me puede Al día acabo como matas muere Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestran disgusto Pero en cambio me muestran esperes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Amor Chaparrita Amor 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 Una silla para mí Tú mi chiquitita Tien que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Trigueñita hermosa Cuando todo vino Siento muchas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacinando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Tien que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí ¿Quién dice que ha? No lo escuché nada No sé ustedes ¿Quién dice que ha? No lo escuché a ti ¡Sale! ¡Ay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? No lo escuché nada No lo escuché nada No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el tito y la gente no va Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que fui vos y yo Dos ojas y un rumbo que el viento arrastró Salve, pues, gracias Con todo mi amor y mi respeto Al señor González Canciones inolvidables, inmortales en su voz Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya lo viví y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Y gracias Por tanto Tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y gracias Y gracias Yo soy Ya todo olvidado Ya todo olvidado Y a todo el pasado Te alegrí y media Dios ¡Gracias! 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 El aplauso para esos estupendos músicos sinaloenses, todos ahí. ¡Gracias! 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 Esa hermosa canción se llama Si me dejas ahora Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Me enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como espada en la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Cualquier cosa Es la empresa entre las redes de un poema Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Solo tú Me dices tú Me dices que te marchas Y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te casas de mí Yo que todo te lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso Que no eres feliz Yo sé que tú Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderme Te sientes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer en mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Siempre te querré Siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Son de medida de más No me digas que te vas No me abres por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco Y yo sé bien que nunca Tú me dejarás Y sin día tú me vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 De que sirven tus palabras No me digas que te vas 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 Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú me vas Sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te han dicho todos, que últimamente me han rotado y me he hecho, que pasan cosas muy extrañas por mi mente, y hasta amanezco, un torbenino tan fugaz, que arrastra todo a su pasar, y has dado cuenta, que ya no soy ni la mitad. Y lo que quieras, la nostalgia me ha dejado sin bandera, pues esta locura, avasallada dentro de mí, y no he podido decir sí, como este locura, que no se entiende y no se cansa de esperarte, aun cuando sabe que no está. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Perdóname, amigo mí, si al calor de estas dos cosas Te platico cosas tristes Se volviere que me invitaste a salir porque querí Solamente divertirte Aguantar más ya no puedo Y es por eso que te entero del dolor que llevo dentro La mujer que ella más quiere Se ha marchado de mi lado Y hoy solo pienso en morirme Te comprendo, amigo mío Sabes bien, cuentas conmigo Que me duele verte triste Si ella ya no está contigo Lo mejor es que la olvides Pues tu amor no lo merece ¿Para qué seguir amando? Aquí un poco le importa Lastimar tu sentimiento Más por ella Más por ella No habrá falta en este mundo Alguien que en verdad te quiera Tener confianza Tener confianza aquí entre amigos Yo a ti Yo a ti mis cosas te digo Más por ella Más por ella no lo merece Más por ella no lo merece Con tu amistad Con tu amistad Más por ella no lo merece Pues tristezas y alegrías A ti mis cosas te digo Sé que tú vas a llorar Y que no vas a dejar Sufrir a solas por eso Dios bendiga Dios bendiga en este momento Porque en la tierra que traigo Con tu amistad Duérmelo Hola José María Gracias Un aplauso A ver los manos arriba Los manos arriba Zoom, 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 zoom ¡Bien! Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Hoy también tengo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile Que me ibas bañando siempre Con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile De tanta pena Que siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa Que seas muy DJ Y que te guste el baile Que me ibas bañando siempre Con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile De tanta pena Que siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Lo estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante No se cree en mi camino En mi canto de besar con otra voz Olvidando todos los sueños Y perdonando por su mejor No te guardo rendo Él es libre de ti Pero te pido un favor Que no hable ni ni mal de mí Olvidando todos los sueños Será mucho mejor Para que te des para ti Ya que quieres con amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Por el que no me da ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Por el que no me da ya jamás No me da ya jamás No me da ya jamás Jamás ¡Gracias! 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 A toda la producción Que hizo posible que esta noche Estuve en sus hogares Compartiendo un poquito de mi vida De mi música Y de todo lo que es público especial Dios los bendiga Porque esto fue En directo ¡Gracias! 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 Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amor Tengo en silla No penezo No penezo Que de cabo Mi gusto es ¡Bien! ¡Sinaloa! ¡Sinaloa! Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Solamente ¡Yo del cielo Te lo quitará Mi gusto es Porque en amarte Poなくita No penezo ¡Gracias! Solo penezo Lo penezo Eso que al cabo Mi gusto es Yo del ciento Seguir amando, mi gusto es. Seguir chaparrita, yo te seguir los pasos a donde estés. Y aunque me den rebalazos, tope de eso, tope de eso que acabó, mi gusto es. Vamos al mundo con las palmas arriba, vamos a seguir la fiesta. ¡Era! 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 ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Eh! ¡Bailamos sabroso! ¡Cumbia! ¡Eso se sabe! ¡Cumbia! Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí. Será tu destino estaré conmigo solo para mí. Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí. Pasan las horas, no puedo estar sin ti. Veneremos a nada contigo, yo quiero vivir. ¡Así sé! Verla mía, verla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón. Verla mía, verla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón. Verla hermosa, mujer, tú eres mi vida. Verla mía, la bella de mi silla. Verla mía, verla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón. Verla mía, verla mía, verla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón. Verla hermosa, mujer, tú eres mi vida. Verla mía, la bella de mi silla. Verla mía, la bella de mi silla. Verla mía, la bella de mi silla. ¡Sale, muchas gracias! A mí me gusta más estar en la frontera. Porque la gente más sencilla y siempre es buena. Me gusta cómo se vive, desde cómo lleva, la vida alegre, positiva, sin problema. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. De la frontera, de la frontera. A mí me gusta más estar en la frontera. Porque la gente es feliz y siempre es buena. Vivir mejor, estar mejor y se supera. Y todo logra porque aquí la gente es buena. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. De la frontera, de la frontera, de la frontera. ¡Ey! 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 Esto es el Popurrí de José José, pero en la voz de Julio Preciado. Banda, pura banda. Vámonos. Con todo mi amor y mi respeto al Señor José, canciones inolvidables, inmortales en su voz. Adiós. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya lo viví y lloré. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que jamás ha llegado. Y gracias, gracias por tanto, tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado. Qué feliz estoy. Y a todo olvidado, y a todo el pasado, ya le dije adiós. Y a todo el pasado, ya le dije adiós. El aplauso para esos estupendos músicos sinaloenses. Y a todo el pasado, ya le dije adiós. ¡Bien! 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 Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu parda, me enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clávase tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. ¡Eres tú! Quien me puede ayudar o me condena. Y eres lo mejor de mi pasado. ¡Eres tú! Quien aún me tiene enamorado. ¡Eres tú! ¡Sólo tú! ¡Eres tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Eres 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 tú! Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba. ¡Eres tú! Me dices que ya no me quieres que tengas de mí. Yo que todo te lo creo cuando tú me hablas. Me siento triste porque pienso que no eres feliz. Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme. Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti. Y yo no sé qué hacer en mi vida para convencerte. Que yo te quiero más que a nadie. Siempre te querí. No me digas que te vas. No me digas que te vas. ¿De qué sirve tus palabras? Sólo me diga nada más. No me digas que te vas. 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 Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Y sin ti ya tú me vas. Sé también que volverás. No me digas que te vas. 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 Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Y si un día tú me dejarás. Sé también que volverás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta canción no puede faltar porque la verdad marcó mi carrera, marcó mi destino y dice ¡Acábame de bajar! ¿Y pa' qué? ¡Ay, una vez más que se oiga! ¡Ay, abrocino! Ahora sí queremos que se oiga desde aquí hasta todo México chingado ¡Venga a pasarla! ¡Acábame de más! ¡Aplausos! 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 para ustedes, si quieres, si quieres, si quieres, me estoy contigo, toda la vida, hasta que muera, si quieres, si quieres, puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras, un poco más, yo besaría, toda la vida, siempre contigo, no veas mi vida, que es mi vida, lo que te digo, yo besaría mi amor, toda la vida, siempre a tu lado, porque mi vida, yo soy de ti, enamorado, de que me gustas, es verdad, de que te quiero, es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir si, tan solo besame y sabrán, que como un loco estoy de ti, enamorado. Yo besaría, toda la vida, siempre contigo, no veas mi vida, que es mi vida, lo que te digo, yo besaría mi amor, toda la vida, siempre a tu lado, porque mi vida, yo soy de feliz, enamorado, de que me gustas, es verdad, de que te quiero, es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir si, tan solo besame y sabrán, que como un loco estoy de ti, enamorado, por siempre mi amor, de ti mi amor, de ti mi amor. Muchas gracias. Ahora si. Ahora si, ahora si ya es imposible, el vivir juntos los dos, vete ya por el camino, que la suerte te marcó, no lo niegues, fuiste mucho muy feliz, pero de eso nada me entiendes, porque ya naciste mala, y no hay nada bueno de ti, pero si, pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, que todo esto pasaría, que todo esto pasaría. Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios De Guadalajara a Jalisco Pero si yo ya sabía Que con esto pasaría Como diablo que haga él Me relleva la tristeza Qué desgracia que tomeza Qué manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te amas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras ¿Cómo dice? Porque así como te quiero No habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias Como las que siempre te hago Y así como tú me tratas También te ande a maltratar Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagar Todo lo que haces conmigo Seguro Seguro ¡Hola! ¡Chaparra! ¡Juro, Sinaloa! Esto que me haces a mí Lo vas a pagar lo juro Y por Dios que esté en el cielo Que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde Palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo También tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te va a pagar Todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro Con Julio Preciado esta noche en Máster ¡Un, dos, tres! 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Vuela por esas maderas A ti te sale este árbol Aunque el dolor me muera Currucú, currucú Le ganta el palomito Currucú, currucú Que voltea su grito ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! En las nubes del bañado, muy cerca del palomar, ahí están las rojas, llorando sin descansar. Durrugú, durrugú, de cantar el palomito, durrugú, durrugú, que volviera su grito. Siempre que me hablan de ti, es para seguirme llorar. Siempre que me hablan de ti, es para darme la quema, que ya he ido muy mal. Hoy de fracas en fracaso, mencionas mi nombre, y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto haces tus desprezos? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me la des? Y me dejes vivir en paz. Pobre leña de Perú, que no sirves ni perder. Pobre leña de Perú, que no sirves ni perder. Pobre leña de Perú, que no sirves ni perder. Una mano para hacer llorar. Pobre leña de Perú, que no sirves ni perder. Pobre leña de Perú, que no sirves ni perder. Pobre leña de ti Que no sirves de perder No más para hacer de llorar No te dolió verme sufrir Ni que importó verme llorar Te hicieron daño mis caricias Te partillaron mi detalle de amor Oye no quiero verte más Así es que vete por favor Es cierto que linda tu imagen Pero por dentro ya no tienes Pero por dentro ya no tienes No tienes corazón No tienes corazón Eres mala No tienes corazón Traicionera No tienes corazón Eso, eso Ella no te quiero No tienes, no tienes corazón Eres mala No tienes corazón Traicionera No tienes corazón No te dolió verme sufrir Ni que importó verme llorar Te hicieron daño mis caricias Te partillaron mi detalle de amor Oye no quiero verte más Oye no quiero verte más Así es que vete por favor No tienes corazón No siento que linda tu imagen Pero por dentro ya no tienes Pero por dentro ya no tienes No tienes corazón No tienes corazón No tienes corazón Eres mala No tienes corazón Traicionera No tienes corazón Es por eso Ella no te quiero No tienes, no tienes No tienes corazón Eres mala No tienes corazón No tienes corazón Traicionera No tienes corazón Ya no voy a creer tus bravesas de amor Con mucho arriba y ahí vamos a bailar ¡Saborcito! ¡Así! ¡Epa! Tiene cierta un cartaz tan triste Como daña un amor de traicionero ¡Ay no voy a creer! Solo como un cubo de pene Son sus bravas iguales que las mías ¡Oh madre! Porque yo si me sube pene Si pensaré que me olvidaría Mueve, 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 bienvenida Mira que sonros volcándonos Mueve, mueve, tremenda que iba Por lo pasado yo te recono ¡Eh! ¡Gracias! 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 muchas ganas de contigo para quitar tú mi chiquitita te ando vaciando te ando enamorando y en ti me pongo a pensar mañana pasado yo voy a tu casa una carrera, una silla para ti muy chiquitita te ando vaciando te ando vaciando porque estoy aquí muy buenas noches a todos queridos, gracias a Acapulco bienvenidos todos vamos a divertirnos hasta donde se sale esto que me haces salir vamos cantando lo vas a pagar muy caro lo vas a pagar muy caro porque así como te quiero no habrá quien te quiera igual no habrá quien te acaricias como las que siempre te hago y así como tú me tratas también te han de maltratar y como dicen me engañas y me maltratas porque soy bueno contigo sale sale pero algún día te van a dar todo lo que haces conmigo hay amor hay amor lo juro y por Dios que está en el cielo que te vas a rebelde pero ya va a ser muy tarde palabra te lo aseguro y así como estoy sufriendo también tienes que sufrir cantamos Acapulco me engañas y me maltratas porque soy bueno contigo pero algún día te van a dar todo lo que haces conmigo salen compadre recordemos canciones que gracias a ustedes son un éxito de Julio Preciado ahora cantando y dice chaparrita y notadita dime quién se te murió si se te murió si se te murió tu amanecer no llores aquí estoy no te vistas de color ni te des a conocer que vaya a andar diciendo que me dejes de querer ay chaparrita amor y a la mamacita y a la mamacita por la marca que me he portado por la mimo de querer si la quiere conocer se la voy a presentar es moneda y chaparrita muy bonita para la edad buena noche a todos vamos a continuar con ustedes vamos a esperar un momentito nada más hay nadie adelante adelante mi rey no quiero interrumpir tanto talento pero quiero aprovechar que frío que calor más bien que frío que rico de verdad es estar aquí con ese calor y ese calor de la gente más que nada siento que es eh de los más recientes de julio preciado calentazos eso dice dos coronas a mi madre al panteón voy a dejar donde me paso las horas llorando sin descansar dos coronas a mi madre es muy poco para ti madrecita madrecita de mi vida nunca me olvido de ti cada año día de las madres es muy triste para mi cada año día de las madres crece más mi amor por ti madrecita si me escuchas el otro año vengo aquí a dejarte dos coronas dos coronas para ti recordando los momentos dos coronas que te dejó estas flores dos coronas para ti Recordando los momentos en que me arrollaste a mí Madre, sé que es imposible el otro año viento a ti A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Cada lluvia de las madres es muy triste para mí Cada lluvia de las madres es más mi amor por ti Madrecita, si me escuchas, de otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti ¡Seguro! ¡Continuamos con los seis! ¡Viene de ahí! ¡Seguro! 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 Vamos a ver, vamos a cantar a todo mundo Vamos a cantar, dice De más, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir De más y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor ¡Ay, amorcito! ¿Dónde anda, chaparra? ¡San Julio Preciado contigo esa noche! Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Girarás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Del día en que fallecí ¡Ay, amor! ¿Cómo dice, chico? ¡Vivo! ¡Vamos, compadre! ¡Echale! ¡Cantamor a Sinaloense! ¡Vantamos! Queremos que cante con nosotros la siguiente canción Vamos a ver Una canción que seguramente van a conocer Y queremos que cante con nosotros El segundo himno nacional del Estado De Sinaloa ¡Viene de ahí! ¡Vamos a cantarla que se oiga! A Cerveritito Mazatlán desde Acapulco Pes 2004 ¡Viene! A Acapulco seguro ¡Echale! Que vean que está haciendo frío Y como dice Mi gusto es ¡Eso! 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 ¡Era a ti quien! ¡Acapa! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bárbaro! Solamente Dios del Cielo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Seguirá dando mi gusto es Pero chaparrita A donde estés Y aunque me den de balazos Y aunque me den de balazos Tope en eso Y al cabo mi gusto es ¡Seguro! Y arriba acapulco guerrero ¡Sí señora compadre! A la gente de Guadalajara Salud con todo cariño ¡Abre! Buenas noches helado ¡Bienvenidos! ¡A qué rico calor! ¡Seguro! ¡Bienvenidos! Pero pobrecita Y yo me ve Seguirá dando mi gusto es Pero chaparrita A donde estés ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bueno que están divirtiéndose con nosotros esta noche! La verdad que después de cuatro días de estar de fiesta con la onda grupera me toca a mí encierre. Gracias por estar con nosotros esta noche. La verdad que es un agasajo trabajar aquí en Acapulco en Nueva Fuente. ¡Vamos a cantar esta canción que ya conocen, la más reciente de Julio Preciado! ¡Bien! Una palomita blanca. De Piquito Colorado. Ayer yo la vi llorando por las cumbres del Guayabo. ¡Currucu! ¡Currucu! ¡Vamos todos! ¡Currucu! ¡Le cantaba el palomito! ¡Y dice! ¡Currucu! ¡Currucu! ¡Que volvieras solito! ¡Ay, amor! ¡Currucu! 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 ¡Que volvieras solito! ¡Sale! ¡Seguro! En las cumbres del Guayabo Muy cerca del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucu, currucu Le cantaba el palomito Currucu, currucu Que volvieras unidito Una canción hermosa De los favoritos de Julio Preciado Para todos los enamorados Me gusta en esta canción A todos los que están enamorados esta noche Viene Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré amor ¡Vamos! 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 Vamos a bailar Vamos a adelantar el mundo con las manos arriba Vamos a bailar arriba Todo el mundo dice Bailamos dice Para poder llegar a mí Es solo tan difícil Es solo tan difícil Para poder llegar Hoy tengo que encontrar de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la duda que seas mi niña y que te guste Que vivas viviendo siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la duda que seas mi niña y que te guste Que tanto bailarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a mí Es solo tan difícil Es solo tan difícil Para poder llegar Pero ya no tengo la duda que sea mi niña y que te guste Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la duda que sea mi niña y que te guste Que vivas viviendo siempre con tu madre Que vivas viviendo siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la duda que seas mi niña y que te guste Que tanto bailarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a mí Es solo tan difícil Es solo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo Lo dicen la verdad ¡Yay! ¡Sabe! ¡Sabe! Ok, acá apuntos con el sabor ¡Bailamos! ¡Vamos un punto con las manos arriba Vamos a seguir la fiesta ¡Ea! ¡Bien! ¡Sube! 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 ¡Bien! ¡Bailamos sabroso! ¡Cumbia! ¡Eso se está! Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí Ese era tu destino, estaré conmigo solo para mí Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí Pasan las horas, no puedo estar sin ti Ven hermosa, contigo yo quiero vivir Así sé Verla mía, verla de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verla mía, verla de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verla hermosa, mujer tú eres mi vida Verla mía, verla de mi amor Verla mía, verla de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verla mía, verla de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verla hermosa, mujer tú eres mi vida Verla mía, verla mía, la bella de mi vida Salud, muchas gracias Vamos a recordar tiempos tiempos con esta canción La que me di, cuéntame Verla mía, verla mía, la bella de mi amor Verla mía, verla mía, la bella mía, la bella mía, la bella mía sonida, kié, el bella mía, la bella mía, la bella mía, la bella mía, la H too nowadays ¡Gracias! 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 ¡Así vamos a ver esa risa! ¡Y arriba el sol ¡Continuamos! 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 Te vas a acordar de mí Querrás mirar las estrellas Como aquellas noches bellas Que pasaste junto a mí Que llegarán los recuerdos Que entre caricias y besos En mis brazos te dormí Te darás Te darás golpes de pecho Y llorarás en silencio Para que no se dé cuenta El que hoy duerme junto a ti Y yo probablemente Me haga el fuerte Y me refugie en el alcohol Quizá muera por verte Pero el orgullo Que sufras como yo Hey compa pecho Como duelen las traiciones de las mierdas Y yo probablemente me haga el fuerte Y me refugie en el alcohol Quizá muera por verte Pero el orgullo Para que sufras como yo Y cuando estés repentina Me tocará me tocará Me tocará el presente Para que sufras como yo Para que sufras como yo Y cuando estés repentina Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como un loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Entre una cantina Para darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entra una gitana Y hacerme llorar Me dijo No llores Me grabe tu pena Yo sé que la ingrata Te vendrá a buscar Ay, quitaría De piastla de abajo De piastla de arriba Chiquitita Y yo Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo Ella vive No vive sin ti Deja esa tristeza Y vete seguro Lo he visto en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de herida Me puse a esperarla Queriendo la más Ay, Sinaloa ¡Cómo te extraño! Pasaron los días Los meses Los años Y aquella esperanza De volverla a ver Y aquella tristeza Ya todo ha cambiado Y a mí no me importa Si piensa volver Volví a la cantina A tomar tequila Pude echar un grito Y le puso cartas Y darle las gracias A la gitanilla Que con sus mentiras Me enseñó a olvidar стра A la gitanilla Estoy llorando por tus recuerdos Extrañando cada momento que vivimos tú y yo Estoy luchando por olvidarte Pero vuelvo a recordarte que me hiciste corazón Que no puedo escaparme de ti Que sin ti yo me siento morir Y que vivo pensando en tu amor Creo que ya te pedí Que me hiciste vida mía Que me hiciste Que muy triste está mi vida Sin tener tu compañía Que me hiciste vida mía Que me hiciste Es como una brujería Y no encuentro la salida A este amor que se apodera de mi cuerpo Y que me hace recordar Aquel momento Cuando fuiste mía Que me hiciste vida mía Que me hiciste vida mía Que muy triste está mi vida, sin tener tu compañía Que me hiciste, vida mía, que me hiciste Es como una brujería, y no encuentro la salida A este amor que se apodera de mi cuerpo Y que me hace recordar aquel momento Cuando fuiste mía 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 Aquí estoy, aquí estoy ¿Cierto? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? 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 ¡Gracias!